Será la última narco del obre y se va a terminar, remate al arco y se va a terminar, señoras y señores, estamos en la final del mundo, estamos en la final del mundo, señoras y señores, el domingo, la final del mundo, contra Marruecos, contra Francia, pero estamos en la final del mundo, gracias Argentina, de mi corazón, de mi vida, gracias a Dios por este momento inolvidable, vamos Argentina, estamos en la final, no se puede creer, gracias Messi, se merece todo y más también, manejar todos tantos años, vamos Argentina, de mi vida, el domingo, la final, al mediodía, en Argentina, las 6, aquí Bedoca, buscando el título, pero ya está, ya está, que venga lo que venga, ya está, vamos Argentina, todavía vamos. Gracias.